¡Vámonos! Estamos ya en el volcán donde le atiende el equipo de las Amazonas, levanta la vista, hace una finta, puede tocar por derecha, ya estaba Ferral. Bueno, tengo relación con María, María, regresa la pelota por derecha, allá viene Sierra, levanta la vista, puede llegar al rey a final, el servicio que va viajando, cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre! ¡A por ese Katy! Y dice, por algo me dicen Killer, y con la cabeza la manda a guardar a Piros, al viruto 2, los Amazonas dicen presente, en ellas en 2DN, se canta el primer gol, en la liga BBVA MX femenil, las Tigres le están ganando, 1 por 0. Zarpazo letal de Katy Killer, peleando la bota de oro en este Grita México, es un gol con causa, es un gol por la salud, con este gol apoyamos con 10 mastografías, a mujeres de escasos recursos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa, y 2DN, ¡Gol de Tigres! ¡Hashtag, ellas en 2DN! Vaya gol por parte de Katy Martínez, ¿no? Su gol número 12 ya en esta temporada, la jugada por derecha es muy buena, las pocas que puedas tener arriba, las tienes que marcar, ¿dejo? ¡Qué servicio para Mayor! ¡Está sola Jackie por el lado izquierdo! ¡Jackie, Jackie el segundo, el segundo! ¡No puede ser! ¡Increíble lo que se acaba de perder Jackie! ¡Se le escondió el conejo a la maga! ¡Increíble la falla! ¡Está en el segundo completamente sola! ¡Vean el movimiento! ¡No hay fuera de lugar! ¡Perfecto! ¡Llega Mayor! ¡Y sirve en bandeja de plata! ¡Se perdió el segundo Jackie Sara Cetune! No sé si lo vio tan fácil, que ya no le da tanta fuerza al pie, simplemente la cachetea y termina haciendo por un costado el remate, y Mayor lo había hecho de crack, ¿no? Porque suele ser muy, o no individualista, pero cualquier delantero... Podrían buscar a Nancy Antonio, que se pone como una opción, ahora aquí está Nancy Antonio, le va a pegar con zurda, viaja el disparo, que se requita, con mucha potencia, pierna izquierda, buscando el ángulo superior derecho, pero la pelota que se va apenas desviada de la portería que defiende Itzel González, Geo González, documentario. Tiene 10 jugadoras el equipo de Xolos, jugando en el área grande, defendiéndose y... Lo que importa son los ingredientes del brillo, como la pasión, el esfuerzo y la garra. Hashtag, brillemos con ellas. Allá viene la maga para María, que le pega de esta forma, pierna zurda, parte interna, la pelota que venía cayendo, pero el trabajo de Itzel González, es bueno para poner la pelota en un costado, se salva el equipo de Tijuana, no le pegó con mucha potencia, así con colocación, aquí la recibe con zurda, ejecuta con derecha, le mete, le talento y estuvo cerca, Geo. Sí, las condiciones de María, pero Itzel estaba a las vivas. Recuperación por parte de Tigres, si la ponen en la punta podría ser otra para Azul y la posibilidad, pero la maga sacó un truco, le van a cometer falta, sigue con la pelota, la lleva hasta el fondo, buen servicio. Cabezazo en defensa y se vuelven a salvar, otra vez para Mayor, le pega con derecha, el balón a la retro por fuera. Se salvó el equipo de Tijuana, con este bombazo impresionante de Stem Mayor, la pelota en un acercamiento en esta liga que es nuestra, la liga BBVA MX Femenil, por este disparo poderoso, Sara Cetune. Y parece ser que en Tigres, señor Aranz, está pasando algo, lo dejó. Sí, porque viene el equipo de Tigres con este disparo que se va muy desviado de la portería que defiende Itzel González. Vemos aquí la repetición, como la tiene María, la va llevando a la zurda, mete un buen servicio. Este es el control de Stem Mayor que revienta el travesaño en una gran jugada llena de talento por parte del equipo de las Amazonas. Aquí está la Maga Ovalle que se da la media vuelta, hoy no ha tenido fortuna con la portería, tratando de meter velocidad. Allá va entonces Renay Cuellar, haciendo el esfuerzo y evitando que salga la pelota. Maneja muy bien ese perfil derecho, doble bicicleta ahora, el trazo hacia el centro, el abucheo por parte de la gente del volcán. La pared de Higgs, el remate que cerquita estuvo. Cholos Femenil de empatar el juego, muy cerca con ese remate. Ahí vemos a la camiseta número 12, Yasmín Aguas, después de una jugada que fue fantástica, llena de clase y de fantasía. Ella misma toca, le regresa en la pared. Y lean, esto iba a ser un gol de bandera en el estadio universitario. Muy bien, aparte, bueno, Renay Cuellar se me hace una de las mejores delanteras. Creo que se entiende. Camiseta número 7, Zuli Mercado, perfil derecho, la toca en cortito. Recibe Mayor, otra vez para Zuli. Zuli Lanza, esto peligroso, remate y se la pierde Tigre, se la pierde Katy. Alcanza a contorsionarse y a la mejor cazadora se le va la liebre con un servicio que era peligrosísimo, Sara, pero no alcanza a reaccionar tan rápido por la potencia del centro. Y creo que se la mueven además, ¿eh? Quiere con toda la ventaja. Allá vendrá el servicio, ¿quién le va a pegar? Es Liliana, es Jackie, se suman cinco, Amazonas, Liliana, centro, cabezazo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! Llegó Mayor, así se levanta Stephanie y le dice que sí a la pelota y la manda a guardar. Tigres 2, Tijuana 0. Con un saludo, japonés, Tigres, suelta otro zarpazo y lo hizo mayor. Explota el volcán con libres y locos y las familias en San Nicolás con este gol con causa. Es un gol por la salud, con este gol apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN 2 a 0, ¡lo está ganando Tigres! A balón parado, encuentra Tigres, por fin el gol de la tranquilidad. Allá llega la cobertura de Martínez, pero levantó la vista, cierra, toca hacia el frente, llega Mayor, gran recorte, Mayor el tercero, ¡adentro! ¡Gol! Gol de Tigres, que manera de controlar el balón de Mayor, hace un control orientado y queda de frente a la portería de fin de manera extraordinaria. Tigres, los Amazonas lo están ganando, 3 por 0 a Tijuana. Nuevo zarpazo y explota el volcán, Tigres Femenil enamora, gol con causa, gol por la salud. Con este gol apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN 3 a 0, ¡lo ganan las Amazonas! Bueno, todo el primer tiempo me dediqué, ahora sí, a darle parque a mis compañeros. Y cuidado del error, ahí llega el Mayor, Mayor, se quita una, un cambio de perfil, la va a definir, ¡ah, qué buena tajada! Maravilloso González atrás, evita que caiga su banco, extraordinaria la forma de hacer el achique. Entra con el 5 María Elizondo y con el 13 también Miriam García, responde también la visita. Con el 34 entra Kimberly Hernández y con el número 15 sale Dulce María Alvarado. Las jugadoras que tiene en los últimos minutos, que revolucionan en el famoso minuto Tigre, le dieron otra vez tranquilidad al cuadro universitario. Y así llegamos al final de una triple transmisión simultánea, donde Pumas gana 3 por 0 en Seú, donde Toluca y Puebla empatan a uno, y donde Amazonas ganan 3 por 0 en su casa.